No existe prácticamente toque de queda, pero ahora hay que estar en casa a las 12 de la noche para poner la lavadora. Y preguntan, ha repasado todos los datos, las inversiones en ERTE, en vacunas, y esta persona que pregunta le dice que son 300.000 millones de euros las pérdidas de las empresas y que las ayudas son ridículas. Pues yo comprendo que, y yo creo que esta es una virtud que tenemos los españoles, que en cualquier situación le sacamos ironía a las cosas. Yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto a qué hora se pone lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo es quién lo está haciendo eso, porque hay por ahí unas estadísticas que factura de la luz. Aparte, dicen que las seguimos poniendo mayoritariamente nosotras, planchando mayoritariamente nosotras. Así que, para añadir un poco más de ironía al asunto, el temazo es a ver quién pone esto y quién plancha a la hora que le toque planchar. ¡Gracias!